¿Quieres saber qué pasa después del procedimiento? Inmediatamente después del procedimiento. Saliendo del procedimiento saldrás con un vendaje especial en la zona de extracción. La zona donde se realizó el implante se verá llena de costras. Cada costra que verás corresponde a un folículo que se implantó. Es frecuente que te veas muy inflamado después del procedimiento, aunque a veces la inflamación es más visible los días posteriores al trasplante. Es poco probable que sientas dolor después del procedimiento, sin embargo, una vez que se pasa la anestesia, puedes tener una sensación extraña en la zona de extracción y del implante, como adormecimiento o comezón. Esa sensación es normal y se quitará poco a poco. Dependiendo de los medicamentos que te administraron, es posible que te sientas con mucho sueño, con algo de náusea y mareo, sobre todo si eres muy sensible. Esas sensaciones se irán quitando con el tiempo. Durante las primeras 24 horas posteriores al trasplante. Las primeras horas después del procedimiento es muy importante no tocar la zona del trasplante, ni remover los vendajes que te pusieron, debes dejarlos el tiempo que tu médico te indique. Recuerda que puede haber un poco de sangrado durante las primeras horas, así que no te asustes. En caso de que sea muy intenso, deberás comunicarte con tu médico. La mejor recomendación es que te vayas a descansar a tu casa. Durante estas horas iniciales está prohibido que te agaches y que realices esfuerzos físicos intensos. Durante la semana posterior al trasplante. Conforme va pasando el tiempo, los cuidados se van haciendo cada vez menos. Sin embargo, los primeros 5 días sigue la recomendación de no tocar la zona del trasplante ni rascarte. Debes esperar a que se caigan las costras por sí solas, ya que si te las quitas a propósito podrías provocar que te quedes cicatriz o que se pierdan los películas implantados. Las costras se desprenden solas más o menos 10 días después del trasplante. Dependiendo el caso, es posible que durante los primeros días tu médico te recomiende que te dejes el vendaje especial que se te colocó, así que no podrás lavar la zona del implante al bañarte. Sin embargo, podrás lavar el resto de tu cuerpo normalmente, aunque la recomendación es que lo hagas con agua tibia porque los implantes podrían reblandecerse y caerse. Una semana después del trasplante. Más o menos una semana después del trasplante podrías ir reduciendo los cuidados. Sin embargo, es importante que no toques ni rasques la zona de implante, ya que es posible que todavía tengas costras. Recuerda que hay que esperar a que se caigan solas. Generalmente, después de una semana podrás retirar el vendaje especial que se colocó y deberás comenzar a cear la zona del trasplante. Una vez que retiraste el vendaje podrás comenzar a lavarte. Te recomendamos que uses una esponja. Para distribuir el shampoo debes hacer toques ligeros sin flotar la zona. Para eliminar el exceso te recomendamos que te enjuagues suavemente usando una bandeja. Debes evitar que te caiga directamente el agua de la regadera durante los primeros días, ya que la fuerza del agua podría desprender los implantes. Para secar te recomendamos que lo hagas con una gasa dando de igual forma ligeros toques. Dos semanas después del trasplante. Para que el folículo se fije una nueva zona se requiere más o menos 10 días, así que 15 días después del procedimiento los cuidados ya serán menos. Para esta etapa ya podrás iniciar la zona de trasplante como la hacías normalmente, con la temperatura del agua normal y podrás secar normalmente. Las molestias en este momento serán mínimas, aunque algunos pacientes podrán sentir las zonas que se trabajaron muy sensibles. Esta sensibilidad puede durar algunas semanas y se irá quitando sola con el tiempo. Ahora lo que queda es esperar a que el cabello implantado comience a crecer. Recuerda que el resultado será evidente más o menos después de 6 meses del trasplante, aunque para ver el mejor resultado se deberá esperar aproximadamente un año. Cosas prohibidas después del procedimiento. Recuerda que los cuidados más importantes se tienen que hacer los primeros 5 días después del procedimiento. Sin embargo hay una serie de cosas que estarán prohibidas por un poco más. No debes tomar alcohol los primeros 15 días después del procedimiento. Debes suspender ejercicio aeróbico como trotar o correr los primeros 15 días después del procedimiento. Debes suspender ejercicio intenso como pesas durante 3 semanas. Para nadar, ya sea en la alberca o en el mar, es recomendable que esperes mínimo 3 semanas. Durante los primeros 15 días es recomendable que no te expongas directamente al sol, ya que la luz UV atrasa el proceso de cicatrización. Recuerda que durante un mes estará prohibido usar secadora de cabello y tampoco podrás usar productos como gel, espumas para peinar, cremas, tintes de cabello, fijadores, entre otros. También está prohibido que te pongas remedios o productos caseros. Por lo menos 3 meses después de tu procedimiento no deberás fumar. Estas son recomendaciones generales para los cuidados posteriores a un procedimiento de trasplante. Recuerda que si tienes dudas es importante que consultes con tu médico antes de hacer alguna cosa o tomar algún medicamento.